Este gallo que ves aquí pertenece a la raza Brown Red, y esta es una de las aves favoritas de muchos criadores, y su origen se remonta hasta Irlanda, donde después de un largo proceso de cruzas y mejoramientos, se logró obtener a una de las mejores y más imponentes razas de gallos, caracterizándose por tener tanto sus patas como sus ojos de tonalidades oscuras. Y a lo largo de los años, el nombre de estos gallos ha ido cambiando, ya que antes tenían nombres como los Kentucky Brown Reds o los Wingate Brown Reds, y aunque no lo parezca, estos gallos se caracterizan por ser increíblemente veloces, y según la ascendencia que estos tengan, el color de sus patas puede ser de color verde o de alguna tonalidad oscura, aunque eso puede variar. Y claro, también hay que mencionar que esta raza de gallos puede llegar a ser increíblemente agresiva, y curiosamente es debido a eso que estos gallos son los favoritos de muchos creadores. Y como dato curioso, México es uno de los países con mayor población de estos gallos, y aunque al nacer apenas llegan a pesar entre 40 y 50 gramos, al llegar a la edad adulta, estos pueden llegar a pesar entre 2 kilos y medio y 3 kilos, y es por esto y mucho más que los gallos Brown Reds son los favoritos de muchos creadores. ¿Y tú? ¿Qué opinas? ¿Te animarías a tener uno de estos? Házmelo saber aquí en los comentarios. Y para más contenido, no te olvides de seguirme.